Si soy bohemio A nadie le ha de importar Me gusta el trago Pero a nadie le hago mal Con las mujeres Siempre voy a disfrutar Cuando me muera Nada me voy a llevar Todo el dinero Que yo gano me lo gasto Hay que gozar Porque la vida es solo un rato Y aquí en la tierra Todos estamos de paso Sirva más trago Porque vuelvo y me emborracho Y aquí en la tierra Todos estamos de paso Sirva más trago Porque vuelvo y me emborracho Si me critican a mi por ser como soy Y es que no pueden Hacer lo que hago yo Y van su vida Y no supan por favor Es mi destino Y el licor es mi pasión Todo el dinero Que yo gano Me lo gasto Hay que gozar Porque la vida es solo un rato Y aquí en la tierra Todos estamos de paso Sirva más trago Porque vuelvo y me emborracho Porque vuelvo y me emborracho Y aquí en la tierra Todos estamos de paso Sirva más trago Porque vuelvo y me emborracho Y aquí en la tierra Que vuelvo y me emborracho Gracias por ver el video